Ya esto es a las claras, para que no le quede duda a nadie. El PLD comienza su trayecto hacia la tumba. Este domingo, y es noticia, se comentó, ocurrió algo en buen dominicano, pendejo. Entonces, Abel Martínez, que no hace acto de presencia en el congreso del PLD, lo que hace es enviar un video, en el cual, con un tono esperanzador, habla de este proceso de transformación que comienza el PLD. Todo muy bien. El detalle es que, a pesar de que ya Charlie Mariotti, Cristina Lizardo y Danilo Medina, habían confirmado, vía el protocolo, la exposición de ese video, adivinen qué. Nunca se mostró o exhibió a la audiencia el bendito video de Abel Martínez. Yo me pasé, no menos de un año, hablando de la tensa relación entre Danilo Medina y Abel Martínez. Y entre colegas o incluso políticos del PLD entrevistados, me negaron la tensión de esa relación política. Pero con este tema de no mostrar un video de Abel Martínez, eso queda ya más que demostrado. Claro, vámonos por las ramas. Se dirá, bueno, pero si a eso vamos, Abel hizo mal en no hacer acto de presencia. Él debió estar ahí. Él no debió mandar un video. Y yo digo, perfecto, eso está bien. Ahora, ¿cuál es el problema con mostrar el bendito video? Ahora, yo lo voy a decir. ¿Saben qué es lo que está pasando? Lo que se está dando contra Abel Martínez es, digamos, el efecto de lo que pasó el día de las elecciones. Cuando no bien eran las 8 de la noche y ya Abel Martínez estaba llamando al presidente Luis Abinader, felicitándolo por el triunfo. Yo no digo que eso esté bien o que esté mal hecho. Lo cierto es que, curiosamente, Danilo Medina, quizás una hora más temprano, comenzó la narrativa de problemas en las elecciones. Pero cuando Abel llama y lo felicita, Leonel lo llama a los 40 minutos porque ya no queda más nada que hacer. Entonces, ya de cara a las 10 de la noche, todo el mundo daba por hecho que, en efecto, Abinader seguía 4 años más. Entonces, en este congreso, viene ahora Danilo Medina y le hace esa bellaquería a Abel, demostrando con esto lo que se viene diciendo desde hace varias semanas. que Danilo Medina está en el proceso de dar un golpe contundente en el PLD para dejar claro que ese es su partido. Y no siendo mezquino, tenemos que decir que un estratega como Danilo aún puede sorprender. Vamos a darle el beneficio de la duda en ese sentido. Ahora, todo luce a que el PLD está escribiendo su propia obra al más puro estilo del PRD, de Miguel Vargas Maldonado. Nadie ahí le va a hacer frente a Danilo. Todos le temen. Y cuando digo todos, es literalmente todos. Un dirigente, por ejemplo, un perfil como el de Francisco Domínguez Brito, a estas alturas debería estar sacando cabeza. Pero me queda claro que Danilo le tiene el aceite medido a todos. No sé, finalmente, qué pintará una estrella en ascenso como Juan Ariel Jiménez en este proceso. En donde, indefectiblemente, Danilo Medina va a cortar cabezas. Y más ahora que se avecina una reforma constitucional que lo podría habilitar. Pero, ¿cuál es o cuál será la consecuencia de todo esto? Me voy a arriesgar a hacer el vaticínio. Dada la tosudez de Danilo, y debido al hecho de que nadie en ese partido tiene las gónadas para enfrentarlo, República Dominicana va rumbo a un sistema bipartidista. Porque no es verdad que los peledeístas que queden, cuando vean la derrota, cuando vean lo útil que sería quedarse ahí, no van a emigrar hacia la fuerza del pueblo. No es para el PRM que se van. Es para la fuerza del pueblo. Y van a dejar el PLD por debajo del 5%. Eso es si se sigue transitando el camino de Danilo Medina, al que él apuesta que tiene que seguir el partido. Yo no sé si él, siendo candidato, renunciará a la presidencia del partido. Porque esa es otra cosa. Ahí todo el mundo se puso de acuerdo para que quien tuviese cargos internos en el partido no fuese al mismo tiempo candidato a ninguna nominación electiva. Pero, yo no sé, no voy a decir que Danilo sería capaz de desoír eso y quedarse siendo presidente del partido y presidente de la república, o que aparezcan unos cuantos que digan presidente. Es verdad, esos son los estatutos. Pero con usted, compañero presidente, hay que hacer una excepción. Usted puede ser presidente del partido y puede aspirar a la nominación presidencial. Ahora, República Dominicana, todo luce, va a un sistema bipartidista con la posibilidad de que surja una tercera figura que dé una sorpresa. ¿Quién será? Roque Espaillat, Fernando Abreu, Carlos Peña, no sé. Pero eso es rumbo a eso que vamos. Y ahora, cuando veo eso del PDD, debo ser honesto con ustedes. Me siento bien. Me siento satisfecho porque cuando Danilo Medina y Abel Martínez salían a hacer campaña, cuando Abel hablaba del liderazgo y los aportes de Danilo Medina, y cuando Danilo decía que Abel representaba el regreso al palacio, yo decía, no crean nada de eso. La relación entre ellos dos no es buena. Ahora, Abel finge que le cree a Danilo, decía yo, y Danilo finge que le cree su teatro a Abel. Se están engañando mutuamente. Pero como ya no hay ninguna elección en el horizonte, lo que queda es el dominio interno del PLD en el hecho de que Abel no asista a la actividad y que a su vez el video que él mande, no se coloque, es la prueba ipso facto, irrefutable, indiscutible, de que no es que ahora ellos están como agua y aceite, sino que Danilo Medina nunca le perdonó a Abel Martínez, la gran jugada maestra de él, cuando se dio el proceso de elegir al candidato interno vía las consultas. ¿Qué fue lo que quedó o qué fue lo que se propagó? Bueno, se propagó que siendo Abel, y esto era cierto, el candidato más favorable, si Abel no era electo como candidato del PLD, Abel iba a provocar intencionalmente otra división en el PLD yéndose para la fuerza del pueblo. Y Danilo Medina queriendo evitar eso, lo que hizo fue dejarle el paso a Abel Martínez. Pero cuando Danilo, una cosa es llamar al diablo y otra es verla llegar, cuando se consuma y se plasma la estrategia de Abel Martínez, ¿qué viene? Bueno, viene el ego herido del estratega que tuvo que dar su brazo a torcer. ¿Y cuál fue la ecuación o el algoritmo en este caso? Bueno, si tú me tumbaste el pulso ahora, me lo tumbaste a la entrada, yo te lo tumbo a la salida, tú no vas para aparte, tú, tú sacaste un 10, porque esa es otra cosa. Ahora, el 10% que sacó Abel Martínez, que iba a ser un 8%, ese 10% se lo quieren cargar directamente a él. El partido no tuvo nada que ver con eso. Danilo, opacando al candidato, no, nada que ver. Eso es, según la narrativa, de repente eso es culpa exclusiva de Abel Martínez. Señores, un año hablándolo, y se cumplió el pronóstico en base a mi análisis. La relación política de Abel Martínez y Danilo Medina es una relación tóxica. Oiga bien, una relación tóxica. Que no le dieran play al video de Abel para que la masa que allí concurrió lo viera, miembros del comité central. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es claro. No te queremos aquí, Abel. Naturalmente, ese mismo Abel Martínez está condenado a echar cualquier pleito internamente en el PLD. Y tiene que ser creativo. Tiene que ser agresivo. Tiene que pensar debajo del cuadro. Después de esto, para que no lo desaparezcan, ¿saben ustedes qué tiene que hacer Abel? Bueno, unirse a cualquier figura que tenga un mínimo de fuerza y que esté dispuesta a echar el pleito con Danilo Medina. Porque si se queda solo, solo lo van a desintegrar. Ahora, cuando se trata de varios, no, qué sé yo, que si Francisco Domínguez Brito, que si Gonzalo Castillo, no cometamos el error de seguir pensando en Gonzalo Castillo como un apéndice de Danilo Medina. Hace tiempo que eso ya no es así. Hace tiempo que Gonzalo Castillo decidió pensar por cuenta propia en el PLD. Así que ojo con eso. Señores, ahí está ante los ojos de todos ustedes. La relación de Danilo con Abel todo el tiempo fue una farsa. El hecho de que ahora el presidente del partido no se dignara a autorizar proyectar un video de Abel es muestra más que suficiente en esa dirección. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campanita, comentan, compartan y denle like en pie para el próximo. Buenas tardes. Mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Foucault diría la humanización es el costado ideológico de esa productividad del poder. Es decir, sí, lo vamos a justificar como una humanización, pero en el fondo no está respondiendo a que realmente seamos más humanos, sino a que necesitamos cuerpos más productivos. Cuerpos que se disciplinen en términos de espacios, tiempos, gestos, movimientos, ubicaciones. Pero eso ya ha quedado viejo porque, digamos, hoy no estamos sujetos tanto a la biopolítica entendida como el disciplinamiento de los cuerpos en un sentido colectivo agregado, sino que estamos en tiempos donde es posible controlar la mente. Es posible el psicopoder. Y el psicopoder ya no es doblegar el cuerpo, ya no es disciplinar al cuerpo. El psicopoder es trabajar de una forma muy astuta, conforme a las nuevas tecnologías que existen, sobre tu voluntad, no a través de tu cuerpo, sino directamente a través de tu cabeza. Te voy a poner algunos ejemplos. A ver, la Unión Europea ya desde hace algunos años está financiando, por ejemplo, proyectos de inteligencia artificial para detectar de manera automática los sentimientos de las personas. Están, por ejemplo, financiando a una empresa que se llama RealEyes, ¿sí? Que está encabezando el proyecto CEUA, que es una sigla que en español significa análisis automático de sentimientos en estado natural. ¿Qué es lo que están procurando? Pues que, por ejemplo, una cámara sea capaz de determinar cuáles son tus sentimientos de una forma automática. Al mismo tiempo que vos los estás sintiendo, la cámara lo siente con vos de alguna manera. ¿Y eso de qué sirve? Pues si yo conozco tu estado de ánimo, yo puedo hacer muchas cosas sobre vos. Yo puedo saber, por ejemplo, vamos a pensarlo económicamente, yo puedo saber qué venderte, porque conozco tu estado de ánimo, puedo anticiparme a tus necesidades de corto plazo, porque conozco hoy tu estado de ánimo, pero en términos políticos ¿qué puedo hacer? Bueno, yo puedo manipularte políticamente si yo conozco tu estado de ánimo, puedo fogonear desde una revolución hasta puedo fogonear, por ejemplo, una pandemia. Yo no estoy diciendo con esto, por ejemplo, que la pandemia ha sido fogoneada en estos términos. Te digo que lo que estamos viviendo ahora, que tiene consecuencias psicopolíticas enormes, porque todos nos hemos desplazado hacia el dominio de lo virtual y en lo virtual toda comunicación es un registro, pues entonces, digamos, el contexto actual está posibilitando un crecimiento sin precedentes de lo que hemos llamado acá el psicopoder. pero en cuanto a la inteligencia artificial, hay un aspecto que tiene que ver con el acceso a los datos personales de todo el mundo del colectivo y de hecho hay un director del Pentágono que trabajaba el tema del desarrollo de software en el área de inteligencia artificial que renunció recientemente apenas 37 años imagino que le pagaba muy bien pero renunció diciendo que la misión que se le había encomendado era imposible él decía que China le ganó la guerra de la inteligencia artificial a Estados Unidos y que ya eso es una batalla perdida pero cuando tú te adentras en el cuerpo de la noticia te encuentras con la siguiente perla Estados Unidos tiene problemas con el tema del acceso a la información de las personas China no tiene problemas con eso China tiene los datos de cada individuo debidamente integrados a su inteligencia artificial y eso es indispensable para o sea ese acceso es indispensable para desarrollar una inteligencia artificial robusta el acceso a los datos en tiempo real de los individuos dime según tu olfato cuál es la conclusión de esa realidad tenemos un imperio que está detrás porque no tiene acceso a los datos de la gente como si lo tiene el otro en este caso el chino ¿qué puede venir después de eso? Francis Bacon hace ya varios siglos dijo el saber el saber es poder y realmente el poder es una moneda de la cual tenemos el control de la voluntad de otra persona pero del otro lado tenemos el saber que estamos generando y que ya tenemos sobre esa otra persona el modelo el modelo de gobernanza mundial que viene es un modelo basado en el conocimiento absoluto y total sobre los individuos porque de esa manera es mucho más fácil el control absoluto y total sobre los individuos como te decía recién si yo conozco hasta tus estados de ánimo yo conozco por ejemplo tu orientación sexual ya hay cámaras con sistemas incorporados que con una altísima con un altísimo acierto son capaces de determinar cuál es tu orientación sexual simplemente por calcular ciertos gestos ya hay sistemas que se utilizan en el mundo de las finanzas para dándole un input de información de una persona por ejemplo que está pidiendo un crédito determinar con una probabilidad muy exacta la capacidad de pago que va a tener en el futuro esa persona entonces esas decisiones ya no las están tomando los seres humanos ya hay inteligencia artificial por ejemplo para resolver eventualmente causas judiciales vamos a empezar a prescindir por ejemplo de los jueces ya hay inteligencia artificial para contadores vamos a prescindir de los contadores yo cuando veía todo esto y ya voy a ir al punto pero voy a dar un rodeo un poquito más largo yo pensaba ¿qué va a quedar del humano? bueno van a sobrevivir cosas ¿qué va a sobrevivir? nuestro espíritu creativo va a sobrevivir la poesía va a sobrevivir el arte va a sobrevivir la filosofía va a sobrevivir la música espero no espero no matar tu entusiasmo pero me enteré con pavor me enteré con pavor que ya hay inteligencia artificial que está creando música está creando música está pintando como Rembrandt y ya se están vendiendo esos cuadros como si fuesen pintados por el mismo ya inteligencia artificial que detecta paisajes hermosos a través de las cámaras de Google Earth y de todo esto de Google Street paisajes hermosos y realiza fotografías hermosas como si fuese propia de un fotógrafo profesional incluso a un nivel menos escandaloso pero muy actual para muchas personas ya estamos mirando los deportes algo tan humano como el deporte lo estamos mirando en muñequitos que se mueven en una Playstation y que hay canales de deportes como por ejemplo Fox o Taze Sports que compran los derechos de transmisión de los torneos de lo que se llama hoy eSports que mueven fortunas a tal punto que hay deportistas muy famosos por ejemplo Fabricio Oberto de la NBA que ya ha comprado su propio equipo de eSports entonces hay un desplazamiento colectivo de la humanidad hacia la realidad virtual desplazamiento que ha sido muy bien comprendido por Mark Zuckerberg recientemente hace unos días nos anunció que el futuro de internet iba a ser el metaverso poder meternos dentro sumergirte en la realidad ya no estar al frente de esa realidad virtual que es la pantalla que nos consume tanto tiempo por día sino entrar dentro de esa realidad pero me gustaría hablar con Mark Zuckerberg específicamente sobre el aspecto detrás del metaverso me explico ok yo voy a adentrarme ahí pero me voy a adentrar yo exclusivamente con un acceso mío privado o yo no sé si hay algo por encima de mí que va a ocultar ese proceso todo esto que estamos conversando va al punto original de la pregunta que era ¿por qué dijo esta persona que la guerra por inteligencia artificial está perdida con China? ¿por qué el asunto de estos límites que Occidente ha trazado históricamente sobre la privacidad la privacidad es valorada por la civilización occidental ahora bien yo me pregunto ¿sigue siendo valorada? año 2001 Larry Page uno de los fundadores de Google toda tu vida se podrá buscar hace él dijo eso él dijo eso hace 20 años toda tu vida se podrá buscar la historia de Google es interesante porque Google empieza como un motor de búsqueda como cualquier otro como en ese momento estaba Yahoo Altavista había otros más y Google era uno más ¿cuál fue el diferencial de Google? el diferencial de Google fue que un poco acogotados por las finanzas que el motor de búsqueda no estaba generando el dinero que ellos esperaban y sus inversores también y un buen día se dan cuenta de que había mucha información basura que eran todas las búsquedas que los usuarios realizaban simplemente eran retroalimentadas por el sistema para predecir mejor el éxito de la búsqueda es decir cómo funciona un buscador yo busco y cuando yo selecciono en alguna página yo le estoy dando información a ese buscador de que me ha indexado bien o mal cuánto me he tenido que desplazar en los numeritos de abajo etcétera ellos usaban la información que los usuarios les daban cuando buscaban simplemente para agilizar el sistema de búsqueda pero a alguien muy astutamente se le ocurrió que eso estaba generando otro tipo de información que era económicamente rentable y podía revolucionar el sistema de la publicidad Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061